Todo lo que vendrá en la versión 4.1, en menos de 2 minutos. Hacia las estrellas del abismo marino. Tenemos dos personajes nuevos, Neubilet, el juez supremo de Hidro, Catalizador, junto a el gobernante Oscuro, Uriot Slayder Crío y Catalizador. Con el regreso de Jutao, y el Arcontean Emoventi. Dos armas 5 estrellas nuevas, escrituras del Fluir Sempiterno, y Supervisor Flujoáurico, y un SE de 5 armas, de 4 estrellas. Tenemos dos zonas épicas, el Condado Licei. Y el Condado del Instituto de Ciencias de Fontaine. Dos nuevos jefes, el Corcel de Mar Perla Milenario. Y el Generador de Campo Experimental. Evento principal, entre tinta y versos, muchos personajes de Ligüey y Mondstadt juntos en, Certamen en Lontananza. Estromanifestación. Restauración pictórica. Varios premios, entre ellos un Catalizador 4 estrellas de regalo. Y tres eventos más, Recolección Rutilante. La Dodo Aventura. Y los Altibajos de la Vida. Y no olvidemos las recompensas de aniversario, las cuales, son de... Y unas nuevas recompensas para los que llegan recién al juego, entre ellos, un Alinet y 20 deseos a permanente. Y ya, se acabó, Hashtag Funaversario. Y ya, se acabó, Hashtag Funaversario. Y ya, hainton bien.